Vale, vale, todo, vale, todo Uno, dos, ahí es de barra, eh No te corras, corras No te corras la barrera Una buena, ¿no? ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! No sé qué... Ari Sondón mirando la jugada atrás, hola, abajo de uno Ahí, ahí, eso, eso ¡Abrí, cobre! ¡Acá, acá, acá! ¡Están tapando el arquero! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, cobra, vale, cobra! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Va, eh, eh! ¡Acá, acá, acá! Tranquilo, cobra, tranquilo Luisito Al medio, al medio, mirá, ¿vos callás? ¿Vos callás? Ahí, negro ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo ¡Acá, acá, acá! Uno, acá No importa, no importa No importa, no importa Está bien, cobra, está bien, está bien ¿Estás bien? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! De atrás, de atrás, mirá cobra ¡Seguimos! ¡Seguimos, Nacho! ¡Bien, cobra! ¡Bien! ¡Ay, la conferencia! ¡Gol! ¡Bien, Ariel! ¡Cambio juez! ¡Vamos, sacá de una! ¡Bien, bien, chicos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le hice a propósito, cobra! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.